hola hola les saluda su amiga Leticia todos sean bienvenidos al canal de las recetas y soluciones y hoy quiero enseñarles a coser correctamente los frijoles y no solamente eso sino a preservarlos de tal forma que no se le echen a perder el primer paso es después de limpiar los frijoles o las judías como le dicen en otro lugar se lavan bien se van a dejar remojadas se le agrega agua suficiente porque lo vamos a dejar remojar entre 6 a 8 horas para que esto ablande entonces ahí te lo vemos poquito pero esto va se va a inflar los frijoles y se va a hacer más este se va a hacer más abundante aquí estoy usando nada más 350 gramos porque la olla que voy a ocupar está muy pequeña pero usted puede hacer medio kilo un kilo o lo que usted desea así han quedado los frijoles después de remojarlos durante 6 horas miren cómo crecen y esto hace que se ablanden los frijoles para que el cocimiento sea menos tiempo y ahí nos ahorramos gas ahorita esta agua que es agua de garrafón lo vamos a a tirar y a estos lo vamos a poner en su olla y le vamos a poner nueva agua si se dan cuenta ya que se pasa aquí los frijoles ya lavados porque esto se lava con la misma agua se revuelve al mover le queda pues del color de los frijoles esta agua definitiva aunque sea de garrafón se tira porque voy a los frijoles soltaron lo que tenían que soltar entonces esto ya no sirve aquí lo vamos a poner donde se va a coser de preferencia que sea de barro para qué se cosa se cocine mucho más rápido y mejor y el agua miren aquí apenitas o sea se pone y apenitas o sea casi al ras de la nueva agua casi el ras y es porque como los frijoles ya están hidratados entonces se necesita nada más poquito para que comience a coserse a cocinarse porque si se le pone de más es cuando al taparlo comienza a derramarse y es un problema que se apaga la estufa al fuego y entonces se le pone poquito para que se vaya cociendo poco a poco para empezar se le pone fuego alto pero una vez que comience a hervir se le baja totalmente y esto se va a tapar para que se cocine más rápido todavía y otro de los secretos es que conforme vaya hirviendo esto va a ir consumiéndose se va a necesitar agua en los frijoles llevan mucha agua entonces nunca le vaya a poner agua fría o sea aunque sea al tiempo no porque como está muy caliente es más ningún alimento tanto arroz en las los fideos lo que eso cuando usted le vaya a poner agua póngale agua caliente o tibia tan siquiera pero no le pongan fría porque ya le da otro sabor y como que ya no sabe igual entonces forzosamente aquí vamos a usar ya sea de aluminio de peltre agua agua de garrafón se pone al lado porque ya con el calor de de la estufa del fuego esta agua se va a ir este calentando y se calienta de verdad bien entonces conforme lo vaya necesitando le vamos a ir a añadiendo más agua pero caliente para que los frijoles salgan bien y se cozan mucho más rápido cuando veamos que los frijoles ya ya se consumieron y ya van ya se van viendo más los frijoles que el agua para que no se pegue porque es un problema si se llega a pegar abajo entonces ya se agarra el agua esta agua y ya está caliente se le va a poner así vamos a ponerlo de poco a poco miren casi no deja de hervir porque está caliente entonces se le pone otro poquito de poquito en poquito este vamos a ir que de modo que no rebarse hasta el final cuando ya están bien cocidos es que se le pone agua suficiente para que quede caldoso aquí les quiero mostrar como ya reventaron los frijoles que está súper cocido y no les miento tiene una hora los puse a las nueve de la mañana y estas son las 10 y en una hora miren ha quedado totalmente cocido tiene mucho que ver la forma en que se preparan se tiene que remojar definitivamente varias horas para que ablande y este de preferencia que se cozan en de barro ollas de barro que eso le facilita más y estarlo agregando le agregando agua caliente entonces ahorita que ya están cocidos ya reventados aquí aquí donde le vamos a echar suficiente agua también le vamos a agregar lo que es la sal yo siempre ocupo esta esta medida pero esta ha sido una medida muy abultadita vamos a ocupar le voy a poner dos y ya al final les diré porque a lo mejor lleve más porque también en la sal donde quiere es al gusto porque también si queda muy es un poco simple ahí es también donde los frijoles se echan a perder entonces tiene no tiene que dar que quedar ni simple ni muy salado ya le agregamos la sal ahora le vamos a agregar agregar más agua y es donde lleva ya suficiente para que ya no se tapa para que no se derrame aquí este vamos a esperar a que hierva otro poquito tantito para que los frijoles agarren la sal bien aquí ya vamos a apagarle porque creo que ya es suficiente cocimiento miren como quedó muy reventado eso es así deberían quedar los frijoles siempre siguiendo estos pasos usted lo va a lograr en cuestión de sal si le tuve que añadir otra cucharadita más o sea llevaron tres cucharaditas pero bien llenas y me quedó no quedó ni simple ni muy salado quedó muy bien pero aquí les digo eso es al gusto ahora vamos a esperar que se enfríen los frijoles y en cuanto enfríen les voy a decir qué proceso o qué paso vamos a dar para enseñarles de cómo conservarlos por más tiempo y que no no se les echa a perder porque los frijoles son muy dados a que se se agrien se echen a perder pues entonces necesitamos que enfríen totalmente una vez que se enfríen los frijoles lo vamos a congelar aunque no lo crea así como cualquier guiso y esto dura por mucho tiempo yo cuando me lo dijeron de verdad que no lo creí dije será posible y me dijeron no y no cambia sabor lo hice y efectivamente porque yo era una persona muy dada que se echen a perder las cosas o sea hay cosas que no se pueden congelar pero yo pensaba que dentro de esas cosas también estaban los frijoles y no esto si se puede congelar y de verdad que no cambia su sabor no se altera pero para congelarlo lo puede hacer en un recipiente solo grande pero no es tan aconsejable porque a veces no se utiliza todo peor si hace usted un kilo por ejemplo es bastante entonces lo que se hace aquí o sea yo le recomiendo que lo depositen en recipientes pequeños o en bolsas de plásticos así como esto ya sea en bolsas o en así topercito que tenga pequeños por qué porque cuando usted ya necesite nada más saca hay meramente que lo que va a necesitar si uno pero al menos yo que vivo sola solo para mí eso es para que quiero bastante entonces nada más agarro un topercito y punto lo ya incluso en el sartén donde lo usan el recipiente usted lo pone y con el calor se se derrite lo que ya está congelado y su sabor queda igual imagínense como que si lo acabara de coser si siempre y cuando usted así lo congele enfriándose no va a esperar un día después entonces a lo mejor ya pasando un día pues yo ya no sé qué sabor tendría ese día que lo acaba de coser nada más que se enfríe usted lo congela y va a quedar igual bueno espero que le haya gustado este pequeño tips yo los invito a que se suscriban a mi canal y nunca olviden que si yo puedo tú puedes también hasta la próxima y y y y y y y y y Gracias.